Chico es una estación hidrometeorológica donde nosotros la Autoridad Canal de Panamá medimos el caudal del río Chagres. Últimamente hemos implementado una tecnología de punta que se llama ADCP por sus siglas en inglés Acoustic Doppler Profile que significa un perfilador de corriente por medio de Doppler para medir el caudal de una manera más expedita y más exacta. Aquí a mi izquierda podemos ver el procedimiento que están haciendo los compañeros y además de esa medición que estamos haciendo nosotros con este equipo de tecnología de punta también hacemos las mediciones con los equipos tradicionales que son los mulinetes o correntómetros mecánicos que lo medimos entonces desde un cable guía y el procedimiento es similar lo único que este es más demorado y por ser mecánico hay que irse de estación en estación en ese cable que pasa de un lado a otro del río y este debe ser manipulado por dos hombres arriba de un carrito o una canasta de aforo. Ese procedimiento demora aproximadamente una hora versus el procedimiento de Acoustic o de Doppler que demora aproximadamente 10 minutos. Con esto la Autoridad Canadá de Panamá cumple entonces una de sus metas que es usar tecnología de punta para obtener los valores más precisos de las mediciones que nosotros utilizamos para poder predecir y manejar el recurso hídrico. En este momento el cabal según las mediciones que nos arroja el correntómetro electrónico está en 850 pies cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? Que en esta sección del río por cada segundo están pasando 850 pies cúbicos de agua. Si tuvimos una aproximación por ejemplo un contenedor grande de 40 pies puede contener 2500 pies cúbicos. Así que aquí está pasando casi la mitad de un contenedor, un poco menos de la mitad de un contenedor de agua por cada segundo. Se hace una cantidad de agua considerable también y es por eso que es producto de la cuenca del canal de Panamá.